Y ante la denuncia de la PDH sobre falta de pruebas para detectar el COVID-19, la Fundación para el Desarrollo ha hecho una donación de 3,875 pruebas de antígeno al área de salud de nuestro país, Guatemala Central. Según la entidad, el donativo llega en uno de los periodos más críticos de la pandemia. Juan Carlos Zapata, quien es director ejecutivo de Fundesa, ha dicho que la donación se hizo gracias al esfuerzo de diferentes instituciones del sector empresarial organizado y se suma al apoyo que han dado las empresas desde el inicio de la pandemia, el cual está valorado en unos 2.5 millones de dólares.